Sánchez dice, y esto pues lo van a vincular inmediatamente, ¿verdad?, con la ley Mordaza que están intentando perpetrar y que yo no soy tan optimista como Luis Magán y creo que conseguirán. Sánchez dice que las informaciones sobre Begoña Gómez son bulos que tratan de socavar la democracia. Dice que la actuación de su esposa lo ha hecho todo bien, que no hay caso, que hay fango. Fango, esta es la respuesta, no hay caso, hay fango. Estamos hablando de un enorme bulo, dice, que pretende hacer daño a mi mujer y por extensión a mí ha sentenciado. Lo que pasa es que la realidad se empeña en sacarle la lengua a este individuo porque resulta que los periodistas ratifican sus informaciones sobre la mujer de Sánchez ante el juez. El juez Juan Carlos Peinado, que bueno, hay que mandarle un jamón, a cargo de la investigación contra Begoña Gómez, ha tomado declaraciones este viernes a dos de los periodistas que han publicado informaciones relacionadas con los negocios de la mujer del presidente del gobierno y que han acudido a los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de testigos donde han podido ratificar las informaciones publicadas en sus respectivos medios. Primero ha sido el turno del director del confidencial, el cual antes de entrar en sala atendió a los medios y dijo que entra para ratificar y defender el interés general y la veracidad de las informaciones que hemos venido publicando y que a día de hoy han sido todas absolutamente confirmadas. No solamente confirmadas, sino que ella no ha presentado ninguna... A ver, en una entrevista... Se ha presentado como abogado ya. En una entrevista, ahora os cuento, no me hagáis spoiler. Ay, perdón, perdón, perdón. Lo tenemos todo. En el mundo al rojo está todo lo que necesitamos saber para respirar, para seguir viviendo. El mundo al rojo, todo y mucho más. Parece ser, efectivamente, comentaba Manuel en una entrevista, lo tenemos también por aquí, ha dicho que su mujer ha interpuesto ya las denuncias pertinentes contra todas las personas que han dicho asuntos sobre ella, que no cuadraban sobre sus negocios. Entonces, ya lo que pasa es que el presidente o miente, sé que les extraña, lo comprendo, pero sí, miente porque parece ser que no hay ninguna denuncia. Por lo menos todavía no tenemos constancia. Lo mismo, él sabe eso porque se lo va a presentar. O le ha dicho a su señora que se lo va a presentar. Pero él ha conjugado el verbo en presente. Pero la diligencia previa creo que ya se ha personado. Ella. Parece que se ha personado. Ella ya tiene abogado. Y habla un antiguo ministro de Zapatero, creo. Como sigáis, como sigáis haciéndome spoiler, los pongo de patitas en la calle. Es que somos tan... Es que vamos por delante. Es que lo saben todo. Vamos por delante. Es que lo saben, lo saben, lo saben todo. Pero al margen de esto, lo curioso es que cuando le preguntan por su mujer, lo desmiente todo. Dicen, no, pero el que tiene un problema es la señora Ayuso. Es increíble. Alguien que está criticando una manera de hacer política, incurre inmediatamente en el tema. Y dice, no, bueno, tal y cual. Sí, pero el problema es de la señora Ayuso. Eso se puede oír en la entrevista. Es increíble la ramplonería y el bajo nivel. Es eso de apartemos, arrinconemos los insultos entre los políticos. Pero la ida, la pirada de Ayuso... A ver si da señales de vida con lo de su madre. Y en el tema de Ayuso, para mí hay un tema muy preocupante. ¿Quién relacionó la pareja de Ayuso con el caso concreto? Porque ese señor tiene un nombre y un apellido, pero en ningún sitio constaba que era la pareja de Ayuso. O sea, ¿qué pasa? Que habían perseguido a Ayuso para ver quién es su pareja y luego lo investigaron. Eso fue algo peligrosísimo. Lo recuperamos en otro momento.